Bueno, aquí vamos a ver un diseño de una de nuestras alumnas. Vamos a darle la flechita de aquí lado para que vean la programación. Los objetos, vamos a ponerle el chapulíncito. El chapulíncito se mueve con las flechitas del teclado, ¿no? Ahí se mueve las flechitas del teclado, ahí se está moviendo. Ok, ahora dale la banderita verde y amplía la pantalla. Y entonces aquí el chiste es de que no lo tienen que tocar las barritas. Ok, apenas estamos en la etapa de diseño, pero ya llevan una ventaja, ¿vale? Entonces este es un proyecto de una de nuestras alumnas aquí de la escuela. Gracias. Ok, bueno, aquí vamos a ver el proyecto de otra de nuestras compañeras, de nuestras alumnas aquí de la escuela. A ver, vamos a darle a banderita verde. Y entonces el ratoncito se empieza a mover. Tiene que descartar, es bueno, comerse esos quesitos, ¿sí? No todos los que están programados. Exacto, los que están programados. Porque bueno, ya llevamos dos horas haciendo el juego. Vean todo el diseño que se llevaron también. De hacer toda la programación. Obviamente faltaron programar esos dos quesitos, pero vean todo el diseño, la creatividad y el gusto que les da a los chicos hacer este tipo de proyectos. Ahora dale el stop. Ahora vamos a mostrar rápidamente la programación de cada objeto. Vean, vete disfraces para que vean cada... Este lo hicieron uno por uno. Cada personaje lleva su propio diseño, ¿sale? Ahora dale las trampas. También las trampas tiene su propio diseño. El queso también lo dibujó con el mismo programa. Y ahora donde dice programas, para que veamos la lista de los códigos, cada objeto también tiene su propia programación. Entonces vean, lo que se hizo en dos horas. Un buen proyecto también, ¿sale? Pues muchas gracias por participar y entregar un bonito proyecto. Gracias. Gracias, gracias. Ok, bueno, aquí tenemos el proyecto de dos de nuestros compañeros. Los alumnos aquí del Instituto también. Vamos a ver cómo funciona y luego ya igual vamos a ir comentando su creatividad, ¿ok? Vean, aquí tengo una pantalla de arranque. Va cargando. Tiene las instrucciones de cómo mover los personajes. Es que se ve el reflejo en la pantalla. Lo voy a poner para acá. Y ahí está, miren. Se va moviendo. Y si la barra toca a alguno de los personajes, tiene que salvar a los ratoncitos. Y el juego ahí termina, miren. También, ¿sí? Manda una señal de Game Over. Entonces también vean cómo... También nos llevamos aquí dos horas. Dos horas de clase. Para desarrollar este proyecto. Y entonces también, si le das ahí en la flechita blanca, por favor. Para salirte de la pantalla completa. Igual cada persona que tiene su propio código. ¿Ok? Vean, cada objeto tiene su propia programación. Ellos fueron creando todo esto. Ahora sí que yo les doy las instrucciones. Y la creatividad, pues, la ponen ellos. Bueno, pues, les invito a que sigan el canal. Y vamos a estar haciendo estos tutoriales para que puedan lograr estos magníficos juegos. Obviamente aquí la creatividad la ponen ustedes. Sale, hasta luego. Se los pide de ustedes, profe Darío. Bye.